Mire, esto sí es casual, y es que las habilidades en nuestra comunidad vienen en formas inesperadas, hasta asombrosas diría yo. Yuri es una pequeña de un remoto pueblo de Guatemala y es la mejor prueba de lo que acabo de decir, y de que el talento está en todos lados, pero no las oportunidades para demostrarlo, así que vamos a conocerla. Con apenas 11 años de edad, Yuri se ha convertido en una sensación en el centro turístico de Panajachel, Zololá, ya que para vender las artesanías típicas que elabora, junto a su madre, aprendió a hablar ocho idiomas, y así se puede comunicar con los turistas de distintos países que llegan al paradisíaco lugar. O sea, compré algo mejor precio para tu familia, para tu mamá. En francés, ¿cómo te llamas? En francés dije lo que es, hola, ¿cómo te llamas? Y, ¿qué haces? En italiano, en italiano, quitte bon prezzi, benvenuto, gracias, buongiorno. En italiano, quitte bon prezzi, o sea, con mejor prezzi, gracias, gracias, buongiorni, buenos días. En chino, sei, chin, se onara, hola, ¿cómo estás? En japonés, arigato, es como es un saludo. A pesar de hablar ocho idiomas, Yuri no ha perdido su idioma materno. Y en kiché, suabi, utzi, peti, kaunakos, bienveno, zapano, guatemalteco. Por ejemplo, suabi, es como te llamas, y en kachiquel, vanes, adiós, fuerte, te jazos, muy bonito. La menor pertenece a una familia indígena y se dedica a vender recuerdos típicos en Panajachel, uno de los lugares turísticos más visitados por gran cantidad de personas de todo el mundo, lo que le permitió aprender distintos idiomas. Aprendí un poco así, vendiendo, y aprendí un poco en Google. Pero a pesar de su corta edad y en forma increíble, logró convertirse en una niña políglota que genera sensación entre los turistas. Bueno, me compran, me compran y me felicitan porque hablo ocho idiomas. Y mi anhelo es de que mi hija, de que estudia más y más y que aprenda más los idiomas. Pero eso depende de ella también si lo pone en su parte. Yuri estudia entre semana en una escuela del poblado donde vive, y los sábados y domingos acude a las inmediaciones del lago de Atitlán para ayudarle a su mamá a vender artesanías, lo cual la llena de mucho orgullo. El mayor sueño de Yuri es seguir estudiando y graduarse para luego seguir aprendiendo más idiomas y poder viajar a varias partes del mundo. En Sololá, Guatemala, José Flores, Noticias Estrella TV. ¡Suscríbete al canal!